La Liga de Campeones es una competición muy especial para el Real Madrid y yo creo que eso se demuestra en la historia. Creo que la historia cambió en Ámsterdam cuando ganamos la séptima contra la Juventus. Hacía 32 años que el Real Madrid no ganaba esa Champions y a partir de ahí... Con Jupp Heynckes. Con Jupp Heynckes, sí. A partir de ahí se empezó a conquistar y bueno, nosotros hicimos tres Champions en seis años y ahora este equipo puede conseguir también otra nueva Champions. Es algo increíble, pero yo creo que es el ADN del Real Madrid, competir muy bien en esta competición.